Hola, aquí te traigo los temas del día. A la mano. Le salió dueña a la supuesta voz de Frida. Un matemático asegura tener la fórmula para prevenir crímenes. Y te tengo la historia de un duelo deportivo entre Venezuela y Argentina que pocos conocen. Viajes de lujo, ropa de marca Lamborghini. ¿En qué piensas si te hago esa lista? Sí, 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 en Ambuila. Pero atrás, un poco más atrás, David Murcia Guzmán. El cerebro de la captadora ilegal de dinero que quebró a miles en el país regresó a Colombia. Este caso, que es como de novela, comenzó en diciembre de 2003, cuando Murcia creó la primera oficina DMG en la hormiga Putumayo. Dos años después ya tenía otras sedes, incluida una en la capital del país. En cinco años ya había estafado a más de 200.000 colombianos que creyeron en la famosa pirámide. En 2009, Murcia es declarado culpable por los delitos de captación ilegal y lavado de activos. Meses después, enviado a una cárcel en Virginia. Esa condena ya la pagó, pero ahora deberá responder ante la justicia colombiana, cumpliendo una pena de 22 años de cárcel y el pago de una millonaria multa. ¿Recuerdas que hace unos días la Foroteca Nacional de México habría revelado la que sería la voz de Frida Kahlo? Dijeron que no podían confirmarlo, pero que tenían la certeza de que era la voz de Kahlo. Pues parece que se equivocaron. Amparo Garrido, una reconocida actriz de doblaje y quien fue la voz en español de la película Blanca Nieves, dijo que su voz no la de Frida Kahlo. ¿Tú qué crees? Escucha primero la voz de la supuesta Frida. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandioso. Y ahora escucha a Garrido. De manera que sí, desde luego, estoy casi casi absolutamente segura de que grabé esto, ¿no? El caso es que la Foroteca de México ya tuvo que anunciar una investigación para comparar las voces en la que participarán otras actrices y locutoras de esa época. ¿Crees que sea posible, matemáticamente hablando, calcular un crimen para evitarlo? Pues sí. Y lo está haciendo un bogotano. Es él. Gómez desarrolló un modelo que descubre patrones. Luego esa información es analizada por un algoritmo que define características especiales. Su nombre, Francisco Gómez Jaramillo. Tiene 39 años. Es matemático con título de Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional. Un geek, como él mismo se autodenomina. Ha trabajado toda su vida analizando datos. Ahora, a través de inteligencia artificial, está tratando de predecir los crímenes en la ciudad. ¿Cómo funciona? Gómez desarrolló un modelo que descubre patrones. Luego, esa información es analizada por un algoritmo que define características especiales. Por ejemplo, lugares, horas y modalidades en las que se podría cometer un crimen. El matemático asegura que con este modelo se puede reducir la inseguridad en las calles colombianas. Hace un par de días preguntamos cuál de las camisetas que se están usando en la Copa América es la más linda de todas. Pues acá, repasemos algunos de sus comentarios. En los comentarios de ustedes hay una dura lucha entre la de Colombia y la de Ecuador. Leemos algunos de sus comentarios. Por ejemplo, Everson Ibarra dice, La verdad, la camiseta que más me gusta es la de los hermanos del Ecuador. También dice Clara Muñoz, Por supuesto que la más linda es la de Colombia. Es muy bonita también la de Venezuela. Edu Imar dice, La de Qatar es hermosa. Fernando, La camiseta más bonita es la del Ecuador. Naya Romano, La camiseta más linda es la de Colombia. Juana Buchave, Esa camiseta linda es la de Colombia. ¡Viva Colombia! Bueno, pero sin duda alguna, después de leer todos sus comentarios en diferentes redes sociales y a través de a la mano, la camiseta más linda de todas es como diría mi amigo Juanjo Buscalia. ¡COLOMBIA! Venezuela y Argentina juegan este viernes por la Copa América, pero acá te voy a contar una historia insólita entre estos dos países que terminó dando como victorioso al menos favorito. Todos sabemos que Venezuela es conocida en el mundo deportivo por el béisbol y sus diferentes modalidades. El sosbol, por ejemplo, es una de ellas. El deporte es casi el mismo con la diferencia de cómo se lanza la pelota. Venezuela siempre es potencia junto a países como los Estados Unidos o los asiáticos, pero esta vez Argentina dio la gran sorpresa y se llevó el título de campeones del mundo. Argentina jugó la final en Praga, en República Checa, de un deporte en el que normalmente no son figuras. Derrotó a Japón 3-2 luego de ir perdiendo 2-0. Argentina, campeón y Venezuela en el quinto lugar. Un curioso detalle para esperar el partido de este viernes por la Copa América. En el duelo de ayer entre Uruguay y Chile, una insólita patada del chileno Jara, a un hincha, sí, a un hincha, abrió el debate. Ahora yo pregunto, ¿tú qué hubieras hecho siendo el árbitro de este partido? ¿Echas al chileno? Déjame tus comentarios acá y los leemos. Más hechos, historias y tendencias mañana a las 8, a la mano.